Hola, ¿qué tal? Soy Paco y esto es Aitana Viajera. Hoy os vamos a enseñar cómo hicimos para tener agua caliente nuestra camper y cómo mejoramos el sistema para tener más cantidad de agua caliente, ya que, como visteis en el vídeo de la camperización, se nos quedaba muy poca cantidad en invierno. Como os decía, primero os voy a enseñar cómo hicimos la instalación y después cómo la mejoramos para tener más cantidad de agua caliente. En el vídeo de la camperización ya pudisteis ver más o menos cómo lo hicimos, los materiales que utilizamos y demás. Así que os dejaré de todas formas el enlace en la descripción para que lo podáis ver. Y ahora os enseño cómo es la reforma y la instalación en un plano. Vamos a ello. Como veis, en el plano de la instalación, antes de la reforma, tenemos el depósito de 104 litros en un arcón trasero. Compartiendo este arcón tenemos el termo de 5 litros, la bomba, el vaso de expansión y las llaves de paso. Y aún nos queda algo de espacio de almacenaje al cual se accede desde atrás o abriendo la tapa del arcón. Tenemos agua caliente tanto en el baño como en la pila. Además, el grifo de la pila es extensible, por lo que en verano puede usarse como ducha exterior para quitarnos la arena de la playa o cualquier otro uso que le queramos dar. Así quedaba la bomba y el vaso de expansión. También se ve la caja e interruptor del termostato del termo. Aprovechando el problema de estancamiento de agua en el plato de ducha y que íbamos a hacer una reforma, decidimos cambiar el termo de sitio y poner en ese lugar un segundo depósito de 24 litros, que esa fue la solución al final para tener más agua caliente. En el segundo depósito se almacena agua directamente desde el termo, accionando una llave de paso. Después, mediante una llave de tres vías, seleccionamos el agua que queremos que coja la bomba, si del depósito de 24 o del otro grande de 104, o incluso de los dos a la vez. Para llenar el depósito de 24 litros, como os he dicho, usamos una llave de paso que sale directamente de la tubería del agua caliente. Así que podemos llenar la cantidad que consideremos oportuna de agua templada y jugar con la cantidad necesaria. El termo también lo hicimos nosotros, utilizando un calderín de aluminio que teníamos de 5 litros, al cual le pusimos una resistencia de 12 voltios y 300 vatios, que nos hicieron expresamente con el tipo de rosca que necesitábamos, de una pulgada en este caso. Un sensor de temperatura que viene con un termostato, la entrada de agua fría y la salida de agua caliente. Bueno, y este es el depósito de 24 litros, el cual aislamos con Kiflex. También le pusimos una resistencia de 12 voltios y 200 vatios para tener la posibilidad de calentar el agua directamente. Pero nos haría falta añadir un circuito extra a la instalación. Esto queda pendiente. Y bueno, si hoy tuviera que hacer una furgo, pues quizás optaría por la opción de hacer una instalación de gas y poner un calentador de gas, porque al final, bueno, es un poco más, bueno, supongo que debe ser un poco más práctico. Claro, esto también tiene sus inconvenientes. El calentador de gas necesita otra homologación de gas, más espacio, porque necesitas tanto el espacio del calentador como espacio de bombona. Y pues ya que si hiciera eso, pues aprovecharía y quizás también pondría la cocina fija, ya que tienes la instalación de gas. Oye, y no sé si lo he comentado, pero claro, al tener instalación de gas, también se tendrían que hacer revisiones periódicas. Bueno, y con esto, espero que haya quedado bastante claro cómo hacemos para tener el agua caliente. Es un sistema, como ya os he dicho, un poco farragoso, laborioso de construir, quizás también, pero bueno, yo lo he hecho así porque tenía los materiales, tenía el segundo depósito que aproveché de la campera anterior porque quise hacer ahí un experimento que no me salió muy bien. El calderín también lo tenía, tenía todos los rápares, o sea que prácticamente no tuve que comprar nada. Aún así comentar que existen en el mercado de marcas comerciales, boilers y termos eléctricos que desarrollan su función perfectamente. Y bueno, tampoco es excesivamente caro, pues quizás por 300 o 400 euros, pues ya podéis tener la instalación perfectamente hecha. Lo que pasa es que claro, yo quise utilizar todo lo que tenía en casa y bueno, un poco también experimentar con este sistema. Y bueno, ya está, esto es todo, así que espero que os haya gustado, darle al like al vídeo, suscribiros si no estáis y compartirlo. Y nada, nos vemos al siguiente. Adiós. Y nada, seguimos. El segundo depósito iba a almacenar agua, bueno, iba no, va. Toma 20. Doctor y breve.